¿Qué onda manda? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, sean bienvenidos y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy Penril Zulibar y en esta ocasión les traigo lo que es el video de las Yugi Noticias, el resumen de la semana hablando de este mundo de cartitas del Yu-Gi-Oh, así que pues ponte cómodo, ponte cómoda y vamos a darle. Ok bandita, el lunes pasado 26 de septiembre salió la tan esperada banlist para TSG y la verdad yo siento que fue una banlist media fría, fueron hits muy importantes pero no vamos a entrar a fondo, aquí estamos viendo lo que es una imagen cortesía de Eduardo Dimensional, muchísimas gracias, ya para este punto que estás viendo este video pues ya sabes lo que se fue prohibido, lo que salió limitado y lo que liberaron. Pero bueno, ¿por qué empezamos con la banlist? Vamos a empezar por esto porque con esto ya se cierra lo que es un formato e inicia lo que es un nuevo formato, así es bandita, ya terminaron lo que son los OTS Championship, ya terminaron lo que son las YCS, ya terminaron lo que son los nacionales, ya terminaron lo que fueron los regionales de la temporada de ponte, de Power of Elements. Y con esto inicia lo que es un nuevo formato, aparte de lo de los banlist y una nueva temporada, ahora con la expansión de Darwin Blast. Y con esto ya salió la lista de las ciudades que van a tener regionales, presenciales y remote tool aquí en los México. Aquí en este momento va a aparecer lo que es una pantalla en donde y cuando se van a llevar a cabo los regionales de la temporada Darwin Blast. Y pues vamos a empezar con Mérida, Yucatán. Saludos a mi compa y hermano Yao Háviles del Cucatín y a toda la bandita del Monkey Business Inc. Porque ellos van a ser los encargados de llevar al regional de Mérida el 5 de noviembre del 2022. Posteriormente el 12 de noviembre, CFC Games tiene regional allá en la ciudad de Monterrey. Posteriormente Aldebaran TSG tiene lo que es el 13 de noviembre regional vía remote tool. Así que si tú no puedes viajar, si no tienes tanto varo para poder asistir a uno de estos regionales, pues la opción será jugar en Aldebaran TSG. Y el 4 de diciembre del 2022 Monster Spring llevará a cabo el regional en Ciudad de México. Pues en Ensenada el 10 de diciembre del 2022 la tienda Yu-Gi-Oh! Shop llevará a cabo su regional. Y ya por último o casi por último en Coatzacoalcos. El Battle City tiene lo que es regional presencial el 18 de diciembre. Y recordaremos que tuvo también lo que fue regional en la temporada de pote, pero fue vía remota. Y ya por último tenemos a Guadalajara el 15 de enero del 2023. Si tú no eres de México no te preocupes, quieres saber en qué ciudad se van a llevar a cabo los regionales en tu país. Dejaré en la descripción de este video el link de Konami para que vayas y tú lo cheques. Y pues estamos viendo en estos momentos lo que es el Playmat para esta temporada. La verdad está muy chulo, está muy chido. La verdad sí, sí, sí me gustó. Está bastante cool. También en la semana pasada el 29 de septiembre y el 30 de septiembre salió de manera oficial lo que es la estructura de las Crystal Beats. Esta estructura se llenó de mames, se llenó de euforia, se llenó de hype. Ya que en esta estructura viene una de las hand traps más importantes, más jugadas, más utilizadas en estos momentos. Y desde que salió, que estamos hablando de la Ash Blossom en su rareza común. ¿Por qué hubo tanto hype en Riel? Bueno, porque pues realmente las Crystal Beats no creo que sean competitivamente. No creo que entren dentro del metajuego. Por ahí algún loco puede llegar a armar una estructura bastante chida a base de lo que ya hay. Y que posteriormente van a tener un soporte en batallas de leyenda. Pero para eso falta un poquito para llegar a hablar de esa caja. Y más que nada lo de estas estructuras es obviamente la reimpresión de la Ash. Que en estos momentos aquí en los México está alrededor de 100 pesos, 150 pesos aproximadamente. Dependiendo de la zona y dependiendo de quien te la venda. Por eso fue el mame de esta estructura. Por eso fue los hypes. Por eso fue muchísimas cosas que alrededor de su salida pasaron dentro de la comunidad. Y también tenemos que para este mes de octubre. Tenemos lo que es el lanzamiento del producto Speed Duel Mitter Paradox. El 6 de octubre para toda la bandita. Para los tres jugadores que juegan Speed Duel. Pues van a estar contentos porque llega producto nuevo para este tipo de formatos. Y también tenemos la salida del OTS Tournament Pack número 20 el 20 de octubre. Y lo que es la salida de la expansión Darwin Blast el mismo 20 de octubre. Aquí están apareciendo las fechas oficiales. Si tú quieres saber un poquito más a fondo sobre este producto. Pues comunícate con tu tienda OTS de confianza favorita. Y también se nos reveló lo que es este bonito conejo rescatador. Que es un peluchito bastante bonito. Aquí está apareciendo en la pantalla. Está bastante bonito, bastante chido, bastante cool. Y sé que hay banda que le gusta todo lo que es este pedo de los rescatadores. La verdad está bien bonito. A mí me hubiera gustado más que fuera el gato. Pero bueno es lo que hay. Y cómo lo consigues? Pues fácil y sencillamente. Solamente tienes que ir a la Comic Con de Nueva York. Y así de simple te puedes llevar este conejo. Creo que va a haber un torneo allá en la Comic Con. No estoy muy seguro. Si por ahí me pasa lo que es el dato. Házmelo saber aquí en la caja de comentarios. Se supone que este video debió estar listo el día domingo 2 de octubre banda. Pero por algunos detalles, algunos imprevistos, algunos problemillas de logística. No lo pude realizar, no lo pude grabar. Y me esperé un poquito más para traérselos a ustedes. Y pues sirvió de algo. Ya que este lunes 3 de octubre del 2022. Se nos reveló que viene la reimpresión de la última sombra del Axe Skow Talker. Así es. Viene lo que es la reimpresión en lo que es el producto Batalla de Leyendas. Venganza del Arco Iris hasta ahorita. En la fecha de grabación de este video. Es una de las cartas más importantes que nos anuncian en este producto. Y pues es bastante bueno que venga esta reimpresión de lo que es el Axe Skow. Pues últimamente yo lo he visto alrededor de los 1,800 pesos mexicanos. 2,000 pesos mexicanos. En su rareza secreta. Y en su rareza Gold lo hemos visto. O lo mejor dicho. Yo lo he visto entre los 900 pesos y los 1,000 pesitos. Así que una reimpresión de este link. Que hoy en día es un limpiador de campo. Y que puedes sotequear a tu oponente fácil y sencillamente con esta madre. Creo que es una de las mejores reimpresiones que va a tener este producto de Batallas de Leyenda. Sale el 17 de noviembre de 2022. Y que también por ahí viene lo que es soporte para las bestias de cristal. Y quién sabe si con este soporte le dé lo suficiente a las bestias de cristal. Para que se vean en el juego competitivo. Yo no lo sé. Si tú lo sabes me gustaría leer tu opinión aquí en la caja de comentarios. Espero que les haya gustado este video. Si es así regálame un like para que yo lo vea. Comenta aquí en la caja de comentarios. En cuanto has visto lo que es la Ash Blossom de la estructura de bestias de cristal en tu comunidad. Si está cara, si está barata, si está en un precio accesible. Házmelo saber aquí en la caja de comentarios. Y si vas a tener la oportunidad de viajar a algún regional de los que anuncié aquí hablando de los mexicos. Y pues nada banda, muchísimas gracias por tomarte un poquito de tu tiempo de ver este video. Suscríbete al canal. Dale click a la campanita de notificaciones si no lo has hecho. Para que no te pierdas todo el contenido que estaremos subiendo. Yo soy Penrind Solivan y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!